Para todos nuestros hermanos que miramos al cielo, y Dios, todo este noble corazón, por elito madonado, leja como recuerdo esta triste canción. Yo no me puedo dar cuenta de esta muerte tan tirana que haya sucedido en mi pueblo, en nuestro hermoso Suyano. La muerte del profesor Amadeo Flores Castro, solo Dios sabrá el motivo que le hayan quitado la vida por dinero o por amor. El día 13 de mayo, día de la madre, en que junto a su esposa, sus hijos y su madrecita, felices se encontraban en ese día, sin saber que los traidores a su lado los seguían. Su muerte ha sido tan triste, pero su sepelio de admiración, que todas las calles se cubrían como una propia precesión. al dirigirse al barrio Buenos Aires, donde Dios su educación, todos los alumnos lo esperaban con un dolor en el corazón. El colegio Salaverri, desde hoy se ha enlutado, dándole el último adiós, todo el profesorado. Al poner el cuerpo en marcha, se convirtieron en duelo, todos sus alumnos y profesores decían, mi profesor, y hallaremos en el cielo. Así habrá sido la suerte, así habrá sido tu destino, que la muerte te ha llevado por aquel triste camino. Sólo Dios el que decreta, cómo se debe vivir, uno sabe dónde nace, pero en dónde va a morir. Hay minutos que la vida nos marca la buena suerte, y así mismo se lleva en un segundo la muerte. La muerte de Amadeo Flores Castro, no nos podremos olvidar, porque mi Dios los ha visto y no se pueden escapar. De arriba del cielo hay un ojo que nos mira a todos, a los hombres legales y también los criminales. Por el dinero cantan gloria y a todos le ponen fin, pero para Dios no hay dinero, solamente una historia. Amadeo Flores Castro, no es muerto para tus amigos, porque te guardamos en nuestro corazón en esta humilde canción. Letra y música del compositor Pablo Maldonado, dedicado a nuestra hermosa perla del Sira, Valle de la Riqueza, que ahora se ha convertido en crímenes en esta pobreza. Pero Dios es el testigo, Él tarda, pero nunca olvida. Gracias. 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 Gracias.